Bienvenidos a nuestro canal, con todos ustedes, nuestro administrador y creador. Adelante. Queridos suscriptores, os he realizado este vídeo para señalar nuevamente al periodista Xavier Fortes en su entrevista a Iván Espinosa de Los Monteros. Y quiero dar las gracias en esta ocasión a nuestros miembros premium y plus ultra del canal por vuestro apoyo. Antonio, Roque, Esperanza, Iñaki, Pedro, Guy Gibson, Manuel, Oscar, Eduardo, Antonio y Emilio. Gracias. Si no eres miembro, te invito a unirte al canal hoy mismo. Un partido, por ejemplo, como Podemos, que evidentemente es de raíz republicana o por lo menos dicen que ellos quieren un referéndum para la República o por lo menos que se vote monarquía república. ¿Eso es un planteamiento antidemocrático? ¿Invalida para ser gobierno que un partido diga que en vez de una monarquía quiere una república? A ver, señor Fortes, que un periodista que cuelga una bandera ilegal de la segunda república en su Twitter, ¿le parece a usted imparcial hacer esa pregunta? Yo creo que lo que es es un ataque al sistema en su conjunto, a la esencia de lo que tenemos. E insisto, el debate ya no es monarquía o república, es monarquía, que es la garantía de la unidad de España, o 17 o quién sabe si más pequeñas repúblicas, cada una un reino de Taifa separado y fragmentado. En esa dicotomía yo creo que efectivamente no es legítimo proponer la ruptura de España, porque lo que estamos hablando es de la ruptura de España, no estamos hablando, aquí la responsabilidad no es si Juan Carlos I, si Felipe VI, no, no, estamos hablando de la ruptura de la unidad nacional y para nosotros eso no es legítimo, porque me parece que es una de las bases, insisto, es la estructura, es la base, es la cimentación del edificio que hemos construido juntos. Si usted quiere cambiar una ventana me parece bien, pero lo que digo es que no me toque la estructura del edificio, porque entonces se nos cae. Pero, insisto, ¿usted cree que el gobierno está empezando a romper España, por donde se ha roto? ¿Ha concedido algo a Cataluña, al País Vasco, que pueda ser ya el inicio del referéndum de independencia de cada una de sus dos comunidades? Las concesiones nunca son a Cataluña. Ay, ya, 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 ya. Ni al País Vasco, las concesiones son a los separatistas catalanes, o a los separatistas vascos o a los filotarras vascos. Así que no es lo mismo el País Vasco que los separatistas vascos, sino es lo mismo Cataluña que los separatistas catalanes. Si usted me pregunta si ha hecho concesiones al separatismo, creo que la pregunta se responde sola. Pero que indiquen una ruptura. Esto es un proceso gradual en el que se va avanzando poco a poco y se va sedimentando. Entonces, ¿podemos ir por el camino de solidificar la Unión de España o podemos ir por el camino de irlas segregando poco a poco? ¿Cómo? Pues podemos ir, por ejemplo, ante el desafío de los separatistas catalanes. Podemos hacer como hizo el gobierno de señor Rajoy, que es mirar para el otro lado. Podemos hacer como hicieron otros políticos, incluso los que ganaron las elecciones en Cataluña, que es abandonar. O podemos hacer lo que se hace en el Partido Socialista, que es unirse a su causa. O podemos hacer lo que propone Vox, que es combatir el virus del separatismo, que me parece que tiene un serio peligro y supongo una seria amenaza para la Unión de España, porque tenemos valores que son superiores a los de la separación, que es el valor de la unidad. Y la unidad vale más que la separación. ...es que se decía ya en el 2004, creo, que España se rompe con Zapatero. Es que Zapatero arrancó... ...han pasado 16 años y roto no se ve, o por lo menos yo no lo veo. Pues desde luego... ...y roto no se ve, o por lo menos yo no lo veo. Pues desde luego no le quepa... ...tengo ninguna duda que si miramos para atrás España está en peor situación de lo que estaba en 2004, porque ha acertado usted muy bien. Es que Zapatero es exactamente el que sembró la semilla de la discordia, el que trajo de nuevo la división de los españoles, el que resucitó a Franco, el que trajo todas estas ideas que están constantemente en nuestra actualidad y que no eran parte de nuestro día a día hasta el año 2004. Espero que no haya resucitado a Franco ni siquiera en un laboratorio, porque ya fueron bastante 40 años de dictadura. Como decían en una comedia americana, en Saturday Night Live, estamos en 2020 y Franco sigue muerto. Pero si uno escuchara lo que dice el gobierno parecería que sigue vivo porque está todos los días en las noticias. Les encanta a los políticos y a algunos periodistas sacar a una persona que murió hace 45 años. Es prodigioso. Esto... Mire, yo creo que tenemos que sacar algunas lecciones de esta pandemia. La primera de ellas es que acertamos cuando estamos unidos. Unidos, las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva porque el gobierno de Euskadi y el gobierno de España hemos trabajado juntos, unidos, arrimando el hombro. Si lo has visto en YouTube, comparte con otros, o comenta. Si no estás suscrito, puedes hacerlo ahora, y también unirte para mostrar tu máximo apoyo al canal. Un saludo. Es ap2.300 o 311 La provincia prisión de 정도로, no lo está увидiendo a事 mitos. lob discovery o lo o 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 m o 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 y o 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 y o o o o o o o o o o! form 경찰ado hasta print시다, ese entsudo. Yaidiricordshire, mayúsvincia,の